nuevos tachos nuevas sorpresas y ahora con lo más reciente del tío puma pero saben que estaría mejor que un par de tacos puma dos pares de tacos puma lalito te gusta romper los límites claro que sí claro que sí pues por eso mi amigo puma nos mandó el puma rush pack clarito y a cada quien nos dio uno a mí me dio el puma futuro artículo el puma 1 muy bonitos tachos para los jugadores que no tienen miedo y que muestran su flow en el campo o sea que se quieren ver con esos colores como tú lalito como yo y los puma future combina la tecnología netfit marquitos mira nada más en la netfit es lo de las agujetas exactamente como que le puedes poner donde tú quieras como que lo acomodes como para velocidad y esa tecnología como estoy en locotrona bien chida y el marco 3d havoc en una sola capa que mejora el ajuste la estabilidad y el toque y el contacto con la bocha la uva el balón me toca presumirte mis puma one que tienen una tecnología súper ligera que es tecnología sprint web que nos brinda muy buen soporte lateral y estabilización en todo el pie lalito especialmente en el talón y si están ligeros y me encanta el alito que cuando nos mandan nuestro tío puma zapatos ajá te voy a mostrar que tienen la bandera de méxico siempre a no había notado ese detalle pero muy bonito detalle que nos regalan con la bandera de méxico pues ya llegamos a la parte de los retos no ya la lista la parte que no me gusta porque siempre me pones en ridículo siempre le gano nos vamos a poner los tachos y a ver qué pasa no primer retuki cada jugador tendrá un balón y tres tiros para dispararle a globos llenos de agua para posteriormente tirar a la portería y tratar de meterla en los aros entonces estoy muy cansado güey se te ve todavía no empiezan los retos oficiales y ya te cansaste arranca tiempo en tres dos ya ahhh no f***es no más no hombre mi último tiro dale dale alito te voy ganando creo que es mejor empezar porque así no es la presión todos Tres puestos. Y el último. Sin presión. Al gol. Estuvo bueno. Segundo retuki. Penales ciegos. El jugador con los ojos vendados dará tres vueltas para después tratar de meterle gol al portero que tampoco podrá ver nada. Martín ya no ve nada. Una. Dos. Sí, sí fue. Voy a empezar a grabar. Lalito, ¿estás listo? Listo. Dale Lalito, toca el balón si quieres. Ahí está. Pon el pie derechito. Ahí estás derecho. Vas a dar las vueltas de Lalito y le vas a dar, ¿ok? Dale pues. Empieza. Aquí estoy enfrente, aquí estoy enfrente. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A tu derecha digo. Listo otro Unboxing Tricks. En este caso a los héroes nos tocó perder. Ganamos. Ganamos Puma One. Los mejores del mundo. Los mejores del mundo y los mejores jugadores usan estas joyas. Aquí les dejamos quienes en el mundo internacional y de México usan los Puma Future y los Puma One. ¡Suscríbete al canal!